Y a las 3 Eso Mirado, mirado, mirado Con la cabeza, con los ojos Pero brome para todos los lados Para todos los lados, compadre, también por acá necesitamos Que mañana vean la van Eso A ver, bueno, vamos a pedirle el aplauso A ver, el aplauso para que les escuche A ver qué pasó, qué pasó en Ecuador A ver, que se vea que estamos en pieza, que se vea el ánimo, compadre, a ver ese aplauso Hambre, si viviera de los aplausos me matan de hambre, cabrón Y nos vamos con el chiquito tema, dice más o menos que sirva a todos ustedes Cuéntale, compadre, dice ¡Gracias! 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 Bueno, por ahí vamos a ver, es el último temita de este set.